Y no se ríe Gracias por ver el video Para que podamos ubicarnos en el tiempo y la situación del libro de Daniel Y allí estudiamos la vida del rey Ezequías Quizás muy corto, quiero preguntar aquí a mis colegas y los hermanos en la lección ¿Cuál fue la experiencia que tuve Ezequías? ¿Y cuál fue el resultado de esa experiencia que llevó a la situación de Daniel? Si recordamos Bueno, Petko Ezequías tenía varias experiencias, podemos decir Tenía experiencias negativas, tristes Tenía experiencias muy positivas, muy animadoras Y lamentablemente es la última experiencia que él tenía también muy triste Y por eso podemos decir que muchas veces nosotros nos quejamos por algunos problemas que están en nuestro camino Pero lo que es más importante es ¿Qué va a ser nuestra última experiencia? Porque eso es que va a definir nuestro futuro, nuestra salvación Y lamentablemente en el caso de él, él perdió una oportunidad Él, bueno, la historia Hacer un sumario corto Él recibía el mensaje de Dios que debe ordenar su casa porque se terminó el tiempo de su vida Él apeló a Dios y Dios escuchó su oración Lo interesante es que él no necesitaba ir al templo o hacer no sé qué tipo de sacrificios, no De su cama, él lloró y lloró y Dios lo escuchó Y el profeta regresó con un mensaje alegre que Dios le da 15 años más Pero eso no fue suficiente El profeta pidió señal Y no una señal pequeña pero muy complicada a regresar el tiempo Y la luz del sol y todo eso Entonces de esa manera fui conocido no solo en Israel pero en todo el mundo Y los reyes babilonias mandaron sus sabios a ver qué está pasando Cómo puede ser que hay un Dios que puede cambiar hasta la ruta de los planetas Pero quizá alguien más puede también tomar esta parte Muchas gracias Vemos la primera parte que Dios hizo un milagro Después de saber que tenía que su vida estaba llegando a su fin Dios fue misericordioso y le extendió Y le regaló la vida Y le dio riqueza, le dio abundancia Pero cuál fue la última experiencia Y como hemos escuchado también es importante Que en cada momento y aún más cuando llegamos A los fines de nuestra vida seamos fieles Como le dijo el apóstol Pablo He acabado la carrera y guardado la fe ¿Cuál fue su última experiencia? Si él le pidió una señal a Isaías Le dijo por favor yo quiero De que la sombra se pueda retroceder diez grados Y eso fue observado en el área de Babilonia Allá habían astrólogos, habían astrónomos Y a través de los comentarios de la gente Llegó al rey de Babilonia Y de esa área de Mesopotamia De que Dios había hecho un milagro en Jerusalén Y envió embajadores Pasaron allá al río Éufrates Pasaron el desierto Llegaron a Jerusalén Le trajeron presentes al rey Quisieron oír su testimonio Y el rey aquí les mostró todo lo que tenía Todos los tesoros Los tesoros que tenía en su casa Todos sus armamentos Su oro, su plata, sus especies Los instrumentos de su deseo De cómo había acumulado tanto Y cómo había heredado tanto Y él se sentía tan contento Al ver a esos embajadores que decían ¡Ah! Y tomaron nota de todo Iban tomando nota De toda esa experiencia De todo ese Ese tour que les dio Y al irse esos embajadores Isaías vino y le preguntó al rey Ezequías ¿Qué le enseñaste? Dice, le enseñé todo Pero la realidad es que no le enseñó todo Él debía haber tomado esa oportunidad Para haberle enseñado todas las escrituras Haberles enseñado los pergaminos que tenían ellos De la sagrada palabra de Dios De haberles mostrado De el Torá La palabra que Dios había dado Los escritos de los profetas Las maravillas de Dios Que Dios es el que sana Que le hubiera mostrado el libro de los Salmos Yo soy Jehová tu sanador Que Jehová lo había sanado Que Jehová hacía milagros Que Jehová era el mismo Dios del universo Y podía retroceder La sombra Diez grados Y eso no le mostró Ahora, llevémoslo a nuestra experiencia personal Cuando invitamos a gente a nuestra casa ¿Qué les enseñamos? Les enseñamos los muebles Les enseñamos los cuadros Les enseñamos la casa, el patio Pero le enseñamos acaso nuestra creencia Le enseñamos la Biblia Le enseñamos nuestra fe La evidencia de nuestra fe ¿Qué evidencia tienes tú en tu casa De que tú eres cristiano? Tienes un cuadro de los diez mandamientos Tienes tú un mesusa Como los judíos ponen afuera de su casa Hay un mandamiento en la Biblia Que lo debes poner en tu casa Yo tengo en mi casa Los diez mandamientos Yo tengo en mi casa una Biblia abierta En la sala Y cuando viene la gente Siempre me pregunta Bueno, y esa Biblia Ay sí, yo leo la Biblia Aquí es una Biblia antigua Es importante compartir nuestra fe Cuando es la hora de comer Nosotros oramos o no Con nuestra visita ¿Qué es lo que le servimos? Debemos servir una comida Enteramente vegetariana Para que testifiquen Para que ellos digan Ay, entonces ustedes no comen esto No comen aquello El jugo que le ofrecemos Todo el que entra en nuestra casa Debemos sentir que tenemos La obligación De compartir la verdad Yo siempre tengo unos caminos a Cristo Y les regalo un camino a Cristo Un tratado Ezequiel no le dio nada Le podía haber comisionado Aquí les entrego Para el rey de Babilonia Una copia del Torah Una copia O un libro El libro de Génesis Aquí está Y se lo entrego a ustedes Para que ustedes lo lean Porque no está muy distante El idioma de los caldeos Al hebreo Pero eso no lo hizo Ezequiel Perdió esa oportunidad Aquí vemos Cuán importante nuestra vida Es también utilizar Las oportunidades Que Dios nos da Israel tenía el propósito De ser luz A las naciones que los rodeaban No lo usó esa oportunidad Nosotros también Hemos llamado para ser luz Dios nos ayuda Que podamos utilizar Las oportunidades Que Dios nos regala Y su misericordia Vamos a nuestra lección del día La cautividad de Judá Vemos que por causa de ello Después, años después Vino, como lo vamos a ver Un rey pagano Y comenzó La cautividad de Judá Pero cuál fue el verdadero motivo La introducción en Esdras Capítulo 9, versículo 7 Dice Por nuestras iniquidades Hemos sido entregados En manos de los reyes De los países Aquí vemos Que nuestra fidelidad a Dios Y ese es el estudio De nuestra lección Durante toda la lección Es básica Para nuestra felicidad Y nuestro éxito O la desobediencia Como lo vamos a ver También para el sufrimiento Y el fracaso Profecía y cumplimiento Ya tenía una profecía Sobre esto Vayamos a la primera pregunta ¿Quién profetizó Que los babilonios Tomarían cautivo Al pueblo de Judá? ¿Y qué exactitud También se mencionó? Quizás podemos preguntar aquí Bueno, Petco Tenemos la profecía De Jeremías Es una profecía Maravillosa Es algo Extraordinario Algo Sobrenatural De una manera Dios reveló A Jeremías No con símbolos No con cosas Que uno debía Pensar Si es así Si no es así Pero con un texto claro Con un mensaje Que no tiene ninguna duda Se dijo en la profecía Que va a venir un rey Que es Nebojodasor Se mencionó el nombre Que es de Babilonia Se menciona el país Y se menciona Que él va a llevar En cautiverio Los príncipes De la nación Que prácticamente También fue Una repetición De una otra profecía Que encontramos Mucho antes De eso Que va a suceder Con el pueblo de Dios Si ellos No Obedece Los lees De Dios Pero no solo esto Pero también Se reveló A Jeremías El tiempo En qué tiempo Cuánto tiempo Ellos van Van a estar En esa En ese captiverio Y se dice Que es 60 años Que ellos Van a estar En ese Captiverio Es increíble La exactitud De la profecía Que encontramos En el caso De Jeremia Y el Captiverio Y todo esto Como lo menciona También aquí La nota Los siervos De Dios Habían Profetizado Los habían Amonistado Al pueblo Para que sean Fieles A Dios Pero Como dice aquí Pero sus mensajes Habían sido Despreciados Y ahora Dios Lo advertía Una vez más Mencionando Los detalles Concretos Pero qué pasó Llegó el momento Y vemos En alguna Pregunta 2 De acuerdo Al registro Bíblico ¿Cuándo Ocurrió El primer Asalto A Jerusalén? ¿Quién Estaba Reinando Allí? ¿Qué Sucedió? Hermano Hida Nos Puedes Comentar Sobre Esto Dice Daniel Capítulo 1 Versículo 1 En el año Tercero Del reino Del reinado De Joacín Rey De Judá Vino Nabucodonosor Rey De Babilonia A Jerusalén Y la sitió Generalmente Se ha tomado La fecha Del año 606 Antes De Jesucristo Es una nota No de los Testimonios Sino De Urias Smith Pero si sabemos Sin dudar Sin lugar A duda De que En el año Tercero Del reinado De Joacín Fue que vino Nabucodonosor Y Nabucodonosor Fue El que Sitió La ciudad El atacó Desde el norte Y Y pudo En sí Hacer Cambios Ahí Él Quitó A ese Rey Puso A otro Rey Y vemos Que luego Roma Hacía lo mismo En el tiempo De los judíos En el tiempo De Jesucristo Era Roma Era Roma La que ponía Al sumo sacerdote Y quitaba Al sumo sacerdote Era Roma El que ponía Al gobernador O ponía Al rey Y quitaba Al rey Lo mismo Que hacía Babilonia Así que En la biblia Roma Es El Es el Antitipo De Babilonia Babilonia Es La Es un Como una profecía De lo que haría Roma Con Israel Con Jerusalén Así como Babilonia Atacó Desde el Norte Roma Luego Atacó Desde el Norte Así como Vino Roma Varias veces A Jerusalén Como Babilonia Vino varias veces A Jerusalén Y dominó A Jerusalén De igual manera Roma Tuvo que venir Varias veces A tomar Y dominar A los judíos No solamente En el año 66 No solamente En el año 70 Sino A un Después En el Durante el Imperio De Adriano Regresó Alrededor del Año 115 Regresó Roma Y dominó A Israel Así que La historia Se repite Ya Muchas gracias Y vemos También la parte En el área espiritual Conocemos Que Babilonia Vendrá Con sus fuerzas Para También llevar Cautivo Al pueblo De Israel Pero Nuestra única Seguridad Nuestra única Confianza Es Dios Y tenemos Que escuchar Los llamados De Dios Mientras Tenemos Momentos De libertad Y momentos De arrepentirnos Y que sucedió La segunda La segunda sección La segunda sección Si es el cautivo Dice Quienes Encontraban Entre los primeros Cautivos Que se informa Cerca de ellos Que sabemos Con respecto a esto Bueno Nombre de ellos Es Es Daniel Ananías Macías Y Azarias Los tres O los cuatro En ese caso Fueron que Que fueron Los únicos Los únicos Que dejaron Un testimonio En En el Captiverio En Babilonia Y no solo Un testimonio Pero un testimonio Tan fuerte Que el Dios De Israel Fue conocido En todo El Babilonio Ya ¿Verdad? Sí Ellos eran Eunucos Probablemente Porque había Una profecía Del libro De los reyes Que dice Que de los Descendientes De Ezequías Vendrían Eunucos Y que estarían En el palacio Del rey Y mientras Daniel Ananías Misael Y Azarias Estaban En el palacio Del rey Había otro Gran profeta Que también Dio testimonio En Babilonia Pero principalmente Dio el testimonio A los cautivos Era Ezequiel Que Dios Es poderoso Así que tenemos Aquí a Daniel Que Dios Es juez Y habla Del juicio Daniel Y él mismo Fue Enjuiciado Injustamente Y fue Condenado Injustamente Para ser Llevado Como Eunuco A Babilonia Y a la misma vez Ezequiel Que significa Que Dios Es poderoso Está en las tierras De Babilonia De los caldeos Entre Los cautivos Animándolos A mirar También A un santuario Así como Daniel Presenta El santuario Ezequiel También Presenta El santuario El mismo El mismo mensaje De que En Dios Hay esperanza Que Dios Va a juzgar Pero Dios Es poderoso Para ayudarnos A salir bien En nuestro juicio Personal En el cielo Muchas gracias Aquí vemos Que se terminó El tiempo De libertad Para algunos Y llegó El momento De la prueba Quiero que rescatemos Aquí una lección Para nosotros También Cuando En el tiempo Final Babilonia Comience a poner Su fuerza Muchos Serán llevados También Para presentarse Ante las autoridades Como le tocó También a Daniel Y dar un testimonio También de su fe Interesante Y muy importante De Mencionar Y una lección Para nosotros Es que ellos Fueron Probados Hasta lo máximo Pero fueron Fieles Su fundamento Fue Las escrituras Como guía Y como su apoyo Y esto también Debe ser Un apoyo Y debe ser Nuestro fundamento A cada momento Tuvieron la oportunidad Cuando tenían libertad Y como hemos visto Ya El rey Joaquín No utilizó Ese beneficio Si no se apartó Del Señor Y llegó Este cautiverio Pero Daniel Tuvo también La oportunidad Y utilizó Esos beneficios Y vemos también Que Dios Lo utilizó Y llegó a ser Un gran Instrumento En sus manos En tierras extrañas Otro paralelo Más No tenía Los mejores beneficios Estaba En una tierra Que no conocía La cultura Estaba allí En una tierra Donde tenía Donde tenía Otras creencias No tenía Tampoco A su pueblo Pero Dios lo utilizó Y fue una gran bendición También nosotros Hoy Que la juventud También donde se encuentre Quizás donde tenga que estudiar Donde realizar su preparación Sea un instrumento También en las manos De Dios Y que podamos aprender Del ejemplo Que tenemos aquí En la vida De Daniel Pero Si avanzamos Un poco más ¿Algún comentario De vuestra parte? Si no va a ser Mano Pedro Sí Conectando con La lección pasada Se dice que fue Una oportunidad Perdida Por el parte De Rey Entonces Pensando En las oportunidades Que él tenía Entendemos Que estos jóvenes Aquí En el captiverio También tenían Una oportunidad Pero seguro Para muchos Eso no fue Una oportunidad Ellos pensaban Que eso es Una Maldición Algo Negativo Algo Mal Entonces Es muy importante La actitud Que nosotros Tenemos Cuando estamos En dificultades Entendemos Que cada Dificultad Es una Oportunidad Para nosotros Porque Si estamos Con Dios Si cada Cosa En nuestra Vida Puede Volver A ser Una Oportunidad Y si la Usamos Va a ser Por bendición No importa Los planes Que tenía El enemigo Dios Siempre Lo puede Usar Por el bien Ya Un punto Muy importante Aunque tengamos Que sufrir Por ciertas Situaciones Pensemos Que es una Oportunidad De Dios De Dios De Dios Otra Vez Vayamos A la Próxima Sección De nuestra Lección Desobediencia Ceguera Y sus Consecuencias La pregunta Cuatro Causó Arrepentimiento Y cambio El juicio De Dios En el pueblo Que permaneció En Jerusalén Cuál Cuál fue El resultado De esta Reacción Si se arrepintió O no Que podemos Comentar Sobre esto La respuesta Es no Simplemente No No hubo Arrepentimiento No hubo Un cambio No hubo Una renovación Entre los Que quedaron Joaquín Fue El siguiente Rey Después De Joacín Eran Familiares Y Hizo Lo malo Ante Los ojos De Jehová Conforme A todas Las cosas Que había Hecho Su padre Eso es Triste Y Tuvo que Venir El rey De nuevo Nabucano Dasor Vino Y tomó Los tesoros Del templo Tomó Los tesoros Del rey Tomó A la familia Real Tomó A diez mil Personas Entre ellos Siete mil De una Clase De Guerrero Especial Que protegían Al rey Esa Vamos a decir La élite De Los generales Y capitanes Y demás Se los llevó Se llevó A los artesanos Y los guerreros Que eran Especialmente Los guerreros Eran los que Fabricaban Las espadas Así que El rey De Babilonia Actuó De tal manera Que se llevó Toda Esa Clase Gobernante Y esa Clase De guerra Y aquellos Que fabricaban Armamento Él se los llevó Para que no hubiera Problema Para que no hubiera Una rebelión Nabucano Dasor Trató De hacer Todo lo posible Según Su conocimiento Para que no Se fueran A rebelar De nuevo Contra él Como súbditos De su reino Pero yo quiero Enfatizar Algo Que está en la nota Dice que Iban a ser Llevadas A la tierra De Sinar Esa palabra Es muy importante Que lo haya citado La hermana White En Profetas y Reyes En la tierra De Sinar Porque esa es La misma palabra Que aparece En Génesis Capítulo 11 Versículo 2 Donde dice Que la torre De Babel Fue construida En la tierra De Sinar Babilonia Según la tradición Fue construida Sobre El remanente Sobre las piedras De la antigua Torre de Babel Según Josefo El historiador judío Dice que Ahí en Babilonia Ahí en Babel Que fue establecido Por Nimrod Nimrod Fue el primer Gran gobernante Después del diluvio Él fue el primer Gran gobernante De Babel Y de Babilonia Y allí construyó Su torre Y luego Al venir Nabucodonosor Él Quiso Reconstruir Esa torre Y había Una torre Una pirámide Los arqueó Los arqueólogos Lo han encontrado Dentro De Babilonia Y estoy seguro Que al llegar Esos Cautivos De parte De Israel A Babilonia Y ver esa ciudad Y ver esa torre Dirían Hemos llegado Hemos llegado Babel Estamos en la confusión Esa confusión Espiritual Los llevó a ellos A una confusión En sus vidas Personales En su política En sus familias Trajo una gran confusión Una gran separación Y Babilonia Sigue presente Hoy De una manera Espiritual Causando Confusión Y los hijos De Dios No deben ir A Babilonia Deben salir De Babilonia Ya Así es Aquí vemos Que el segundo Rey Joaquín También tuvo oportunidad De testificar De Dios Y ayudar al pueblo Que se encontraba Ya sufriendo Pero hizo lo malo Ante los ojos De Dios Y no solamente Este joven Rey Sino vemos Que también Tuvo el consejo De su madre Y lamentablemente Su madre No dedicó El tiempo Para llevar A los caminos De Dios Y fue responsable También de esta situación Cuanto pueden hacer Los padres Por sus hijos Que aun siendo Muy joven Tienen grandes responsabilidades Y tienen que dar Testimonio también Al mundo De la luz Que conocemos Quiere a Dios Ayudar a cada padre En su responsabilidad En la educación De sus hijos Pero también Vemos que Todas las autoridades Fueron llevadas cautivas Llegará un momento Donde también En el futuro Quizás Los líderes De la iglesia De Dios No tengan la oportunidad Más de hablar libremente Que serán también Llevados cautivos Y probados ¿Qué actitud ¿Qué actitud La segunda con Joaquín? La segunda con Joaquín Y ahora estamos en la tercera ¿Qué profecía se cumplió Acerca de él? ¿Quién desea comentar Mis hermanos Sí hermanos Entendemos que Dios Dios Tenía mucha misericordia Misericordia Él esperaba Años Y años Y años Y aquí Vemos que Que Novojonazor Como un instrumento De Dios Fue usado Una vez Él cambió al rey Porque se sabía Que él estaba mal Estaba Haciendo las cosas Contra la voluntad De Dios No escuchaba A los profetas No Respectaba A las profecías De Eremía Entonces Nebuchadnezzar Lo cambió Con otro rey Pero tampoco Este rey Obedecía Tampoco Volvió A las Rutas Correctas Como debía ser Y tenemos Un tercer rey Y todos Caminaban En los mismos Caminos Equivocados Que paciencia Tiene Dios Con nosotros Muchas veces Nosotros Nos ¿Cómo se llama? Con celo De la verdad Con otras cosas Estamos Bien cortos En la paciencia Pero Dios Tiene una paciencia Una misericordia Increíble En ese caso Él tenía Tanto Dio tantas Oportunidades A su pueblo A juda Pero no fue No fue posible Por el fin Debía cumplirse La profecía De la rey Para este rey Último Que él Va a entrar En Babilonia Como Captivo Pero no va A ver Nada Entonces Él va a entrar En Como ciego Y eso Es la Una Como una Prueba De la Siguera Espiritual Que tenía Este rey Y muchas veces Nosotros Pensando Que nosotros Vemos Pero si nosotros No tenemos Los ojos Espiritual Abiertos Entonces Vamos a caminar Caminos Equivocados Y vamos a ver Cosas que realmente No son así Porque Dios Lo ve En diferente Manera Aquí vemos Que la situación Va cada vez Más difícil Porque no Escuchan La voz De Dios Dios en su Misericordia Sigue dando Una oportunidad Pero aquellos Que conocen Más Y ven Más El llamado De Dios Y tienen Más Oportunidades Tienen Más Responsabilidad Y vemos Que Lamentablemente Con Sedequías No solamente Fue llevado Cautivo Sino Tuvo que Presenciar La muerte El asesinato De sus hijos Y también Fueron quitados Sus ojos Como hemos Escuchado Que no solamente Tenía la ceguera Espiritual Sino tuvo que Ahora sufrir La ceguera física Y aquí Podemos hablar Mucho también Estamos en momentos En nuestro mundo Donde se sufre Y también En el mundo Religioso De ceguera espiritual Y también Lo sabemos Eso y lo vemos El mensaje Que Dios dio A la iglesia De la odisea Y la responsabilidad Que tenemos Nosotros también De ser luces Y de levantar Y pedir el colirio De Dios Para poder ver Esos llamados De Dios De misericordia Y poder Ser luces Y cambiar La historia El rumbo También De este mundo Y nosotros Como pueblo de Dios Tal cual como lo fue Judá en su tiempo Tenemos esa misión Tan importante Si vamos a la próxima sección Consecuencias De jugar con el pecado Que incluso Reconoció Que la caída De Jerusalén Y la cautividad Procedía de la mano Del Señor Como consecuencia De la apostasía Que ocurrió En esta época Con el arca De Dios Que podemos decir En esta pregunta Podemos decir De que los paganos Reconocieron De que Israel Había sido llevado En cautividad O mejor dicho Judá Es llevado en cautividad Por la transgresión De la ley de Dios Quiero citar Aquí a Jeremías Capítulo 40 Versículo 1 Dice que Nabuzaradán Nabuzaradán Así que su nombre Comenzaba Igual que el emperador Y tenían esta costumbre Los caldeos Así como la tenían Los romanos Y los griegos De ponerle un nombre A sus hijos Los padres Le ponían un nombre A sus hijos Según los dioses Que ellos adoraban Nabu Era un dios De los caldeos Y por eso Se llamaban Muchos Nabu Ahí comenzaban Con ese dios En nuestro Contexto católico Si vas a España Por ejemplo La gente se llama José María Pedro Del contexto Apóstolico Bíblico Bíblico Y aquí Pues siguen Esa misma Costumbre Y este Capitán De la guardia Nabuzaradán Sacó A Jeremías Que estaba En cadenas De la cárcel Y le dijo Mira Esto que ha sucedido Es porque han hecho Lo malo Delante De los ojos De Jehová Y lo ha traído Y hecho Jehová Según lo que ha dicho Porque pecasteis Contra Jehová Y no oíste Su voz Por eso Te ha venido esto Me hace recordar En La historia Bíblica De cuando Cristo muere En la cruz Y entonces El centurión Un gran capitán Coge y dice Verdaderamente Este es el hijo de Dios A veces Dios Usa a los paganos Para darle testimonio A su pueblo De las verdades De Dios No podemos rechazar El testimonio No importa De quien venga Si es un testimonio Real Si es un testimonio Veraz Y Este Capitán Da Testimonio De la apostasía Hasta él Lo reconoció Y durante este tiempo Que pasó con el arca Pues lo escondieron Esta es un área Fascinante Hollywood Hizo una Película Raiders of the Lost Ark Los Buscadores O Los que hallaron El arca Y claro Hollywood Lo presenta De una manera Ficticia Y Sabemos Que el arca Está escondido En una Cueva Está escondido Por lo menos Estaba escondido Cuando la hermana White Escribió Y dice Que hubieron Hombres Justos Que estaban En Jerusalén Y no querían De que ese arca Que contenía Las tablas de piedra Dentro Las tablas originales Que estaban Dentro del arca Cayeran en manos De Nabucano No de Azor O de Babilonia Y dice Que con Lamentos Y pesadumbre Y pesadumbre Escondieron El arca En una Cueva Donde había De quedar Oculta Del pueblo De Israel Y de Judá Por causa De sus Pecados Esa Arca Sagrada Está Todavía Escondida Y no Ha sido Tocada Desde que Fue Puesta En Recaudo Y ella Escribió Esto En 1915 Así que hasta 1915 Sabemos con seguridad Que no fue hallada Que no fue vista No sabemos Si la van a hallar Si fuera hallada Sería un testimonio Increíble Han sido halladas Tantas cosas Pero aún Para los incrédulos Ninguna evidencia Es suficiente Jesús dijo Que ni aún Si resucitara Uno de los muertos Iban a creer Resucitó Lázaro Resucitó Jesús Resucitaron tantos Y no creyeron Así que Nosotros Tenemos que creer Basada con la palabra De la Biblia Basada con la palabra Profética Ahí Dios Nos ha dado Suficiente evidencia Para poder Decidir Y crear Y creer Y no ser Cegados Con la mundanalidad Y el humanismo Que reina en el mundo Hoy Muchas gracias Vemos que en este Momento de prueba Donde el pueblo De Judá Se había apartado De Dios Había algunos Hombres justos Allí Tanto aquí En Jerusalén Como aquellos Que se encontraban También en Babilonia Cautivos Entre ellos Mencionamos a Daniel Y sus amigos Y estos hombres Cuidaron esos principios Sagrados Estos instrumentos Como eran los mandamientos Y el arca También la historia Sucedió similar La iglesia También Entró en esta Ceguera espiritual Y lamentablemente No se dio cuenta De los valores Que tenía en sus manos Las verdades Que tenía en sus manos Nosotros no debemos Nosotros no debemos esconder Nosotros no debemos esconder Las verdades Debemos ir Proteger Esas verdades Pero levantarla En alto En este mundo Y proclamar Esas verdades eternas Porque en base A esto Será el juicio Final de Dios Donde será El fin De todas las cosas Y nosotros Tenemos que dar cuenta Cada uno de nosotros Dios nos ayude Y queremos cerrar Ahora la pregunta 7 ¿Qué podemos aprender De estas experiencias Acerca de las consecuencias De la desobediencia Y el pecado? Quiero pedir a mis hermanos Que por favor Un comentario Para poder cerrar la lección Sobre todo lo que hemos estudiado Mano Petco Encontramos en el proverbio Es un versículo Que es Muy importante Un versículo clave De la De la Tema La justicia Engrandece la nación Más el pecado Es afrenda De las naciones Entonces Si nosotros Guardamos la ley de Dios Si nosotros Respetamos la verdad Eso se va a convertir En un beneficio Una bendición Y si nosotros Abondamos 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 Los preceptos De Dios Eso se Converte En una Maldición Una afrenta En 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 Encontramos Y si nosotros Tenemos que también cuando Israel se apartó De él Dios no hizo No fue parcial No se puede decir que Dios Tiene mucha misericordia con Israel Pero con los otros pueblos No lo tiene Es en contrario Él es justo Y él no tiene parcialidad Y también cuando Israel se apartó de él Hasta el arca de Del mandamiento Se fue también Quitada Del pueblo de Dios Entonces entendemos que Cuando jugamos con el pecado Cuando no respetamos Y no tomamos en serio La justicia de Cristo Su reino Su mandamentos Y nuestra dedicación Que es que puede pasar Puede pasar igual Como pasó Israel Vamos a ir a un Captiverio Nunca vamos a ser Captivos A nuestro enemigo Y vamos a perder La arca Y los mandamientos Y Jesús Va a salir de nuestro corazón Por eso Enfrentamos El mensaje A la odisea ¿Dónde está Jesús? Jesús está Por fuera Tocando la puerta ¿Por qué? Porque no tenía lugar A entrar dentro Que Dios nos bendiga Que nosotros Abrimos la puerta Y nunca la cerramos Para nuestro Señor Jesucristo Amén Muchas gracias ¿Algún comentario más? Para cerrar aquí la lección Bueno Dice que el pecado Es desorganizador El pecado Causa desorden Luchas Desacuerdos Pero el amor La justicia Es organizadora Organiza nuestra vida A la luz de la eternidad Organiza nuestra vida Para imitar a Jesús Y eso no lo vimos Entre los reyes De Israel Pero si lo vimos Entre los príncipes De Israel Como Daniel Y sus amigos Como veremos En las próximas lecciones Amén En segunda de Samuel El texto que tenemos Ahí para estudio personal Nos menciona Que si nosotros Estamos rodeados De mal Y si recurrimos A Dios Él nos va a liberar Él nos quiere ayudar Él quiere levantarnos A cada uno de nosotros Y eso fue la experiencia De Daniel Y sus amigos Aunque tuvieron Estas tres etapas Y cada vez lamentablemente No escucharon la voz de Dios Si no se apartaron De los caminos de Dios Y llegaron también Las consecuencias De como menciona aquí La nota Del dominio del mal Sobre su vida También nosotros Cuidemos Escuchemos los llamados de Dios La amonestación de Dios Y busquemos al Señor Busquemos la fuente De la vida Busquemos la fuente De su verdad Su palabra Como el apoyo Como lo fue también Y lo hizo Daniel Y recibiremos la bendición Y la protección de Dios A pesar De que está mencionado Que tendremos que pasar Por momentos difíciles En la historia de la iglesia En los últimos días Pero Dios está con sus hijos Dios nos bendiga Y nos proteja Del mal Y de apartarnos De su verdad Es mi deseo Para todos Amén Es una oración silenciosa Para concluir Con nuestra lección Amén Dios bendiga A todos nuestros hermanos En el estudio De las lecciones Y nos veremos El próximo sábado Con otro capítulo más Del estudio Libre de Daniel Amén Amén Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias.